Aquí sale el canal limpio Vamos a activar el efecto en el modo lento Todas las 12 Vamos a ver que tal suena Vamos a subirle a todo y todo el blend ¿Se alcanza a escuchar como vibra? Vamos a cerrar el blend a todo Y el spread a las 12 Así, sin efecto Así es con efecto Ahí está en el modo lento Vamos a pulsar el modo rápido Vamos a subirle Vamos a subirle a todo el efecto Vamos a subirle a todo el efecto Vamos a subirle a todo el efecto Todo el mundo Todo lento de nuevo. Es el villán Aqua Chorus de Baby Boom con las 3B, bueno, bonito, barato. Saludos.